¿Qué pasa cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pire en el canal de Vito Kingler con las pinzas de cangrejos que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos a continuar con la campaña. Estamos a tope, tenemos que hacer un montón de ritos para llegar al próximo rito de liberación, del que podremos expulsar ya a nuestro siguiente candidato, que es a Ruki, si no me equivoco. Ruki, ya sabemos tu trasfondo, si no recuerdo mal, ya sabemos su biografía, así que, bueno, ya no hablaremos cuando lleguemos al rito de liberación, ¿no? Ahora de momento vamos a conseguir las páginas, vamos a ir hasta el cerro de gol para desbloquear el enclave de gol y a luchar contra los retraídos para desbloquear su página también. Así que, sin más dilatación, vamos a pirarnos. El mero hecho de estar en manos desfallecidas sigue bajando el ánimo de todos, pero si nos piramos ya, menos uno de esperanza en el próximo rito, pero si vamos... La madre nos trajo, pero si estamos... Sí, sí. Ah, no, vale, tengo que despegar. ¡Furre alejó! ¡Furre alejó! Tendré lugares que explorar otra vez. Vamos a ir al cerro de gol. ¡Oh, oh, oh! Vale, que aquí hay una cosa nueva. Hola. Allí se encuentra el cerro de gol. Resulta menos imponente cuando se observa desde este lugar. No es cierto, lectora. Según las leyendas del Bajo Reverso, no se trata de un simple cerro de roca, sino de los restos del Lord Gantroth, al que mató el propio Gol Golazanian. Ah, por fin sabemos el nombre de la serpiente. Lord Gantroth, el titán serpiente, vencido por el escriba Gol Golazanian, blandió su escudo de torre y devolvió la furia de Gantroth a su rostro. El libro de los ritos. Y Gol Golazanian, el segundo de los ocho escribas del libro de los ritos. Se le conoce como el juramentado o el arrepentido. El maestro general del imperio marchó al exilio por su propia voluntad para seguir a su señor. Bueno, a ver, entre comillas, ¿eh? Que se fue para matarle. Y después dijo, ah, bueno, no, no lo mato. Aunque es posible que estas historias no tengan demasiada importancia cuando se enfrentéis al equipo retraídos dentro de un rato. ¿Por qué no? A ver, en Raíz Hueca ya habíamos estado, ¿cierto? Y en la Laguna Radiante no. Entonces, vamos a ver qué nos dicen igualmente. Raíz Hueca. Tizo tiene la corazonada de que en esta ruta podrías encontrar algo valioso, que nos interesa porque no tenemos ni un duro. Y en Laguna Radiante. Sir Hillman sugiere que esta puede ser la ruta más rápida, lo que te deja tiempo para dedicarlo a tus vocaciones. Pues me interesan las vocaciones, lo siento. Vamos a por las vocaciones. Página revelada, pradera del bajo reverso. Ok. Aterrizáis sin problemas en pradera de bajo reverso, cerca del límite sur del bajo reverso. Empiezas a recordar la primera vez que conociste a Hedwin Chodariel y Ruki. Dispones de algún tiempo en la zona antes de continuar hacia el cerro de Gol, por tierra. Vocaciones. Y el cristal del transgresor busca a Fae. Bueno, 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 bueno. Parece que tenemos trabajito. Parece que tenemos trabajito. Tenemos cositas que hacer. Tenemos cositas que hacer. Pues vamos para adentro. Arbusto del bajo reverso. Produce fruta de vez en cuando, pero solo si se dice la palabra mágica. Un recuerdo de la pradera de bajo reverso. ¿Por arrancarle la fruta? No. Bueno, pero ya empezamos a tener todo esto lleno de objetillos. Bien, 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 bien. Vale, libro de los ritos. Pradera de bajo reverso. Narrado por Moltien Milice. La bruja salvaje. El bajo reverso está conectado con nuestro reino mediante una única arteria. El río que lleva al nombre de nuestro prestigioso compañero leño, Luz Glorian. Ese río parece precipitarse sobre la nada. Sin embargo, dicha nada resulta ser, por supuesto, el bajo reverso. Su mera existencia desafía miles de años de ideas sobre la organización del mundo. Al extremo sur del bajo reverso encontramos las colinas de arena, en un desolado páramo que deja bien clara la falta de hospitalidad de estas tierras. Aquí fallan por fin las fuerzas de muchos de quienes sobreviven al trayecto por el río. Si tan solo pudieran trepar más al norte, llegarían a la verde pradera de bajo reverso. Un lugar mucho mejor donde perecer, sin duda. Pero que pereces igual, ¿eh? Que la vas a palmar, que no te preocupes. Pues cerramos el librito. Perfecto. Y a por el cristal. Venís a aliviar brevemente mi soledad, que buscáis a cambio. Pues charlas contigo un rato. ¿Qué piensas? Mi estimada lectora, tengo que admitir que no esperaba que vuestros seguidores fueran tan receptivos a la instrucción como lo han sido hasta ahora. No sé si os lo debo todo a vos o son capaces de más de lo que pensaba en un principio. En cualquier caso, me complace que no sean completamente deshonrosos. Prefiero no hacerme demasiadas ilusiones, teniendo en cuenta que se me ha expulsado hasta la fin de los tiempos. Así que resulta agradable cuando se superan mis expectativas. Muy de vez en cuando. Aunque no recuerdo cuándo fue la última vez. Pero la mejor parte de todo esto son estos breves periodos en los que me visitáis en mi morada. Sé que no podéis quedaros mucho tiempo. Este maldito cristal que es mi prisión lo impide. Aunque, como posiblemente hayáis observado, cuando decide que uno de vuestros amigos os merece la pena, puedo ofrecerle una prueba. Y del mismo modo, puedo ofreceros una charla a vos. A veces pienso que, cuando superáis mis pruebas, quizás se recorta algo la duración de mi destierro eterno. Sin embargo, si la eternidad hace honor a su nombre, seguramente no. De todas formas, si los trofeos de esos malditos escribas os resultan de algún valor, solo tenéis que superar mis pruebas y los conseguiréis. Y puede que también yo logre algo. En ese momento, algo cambia en ella. Y cambia de tema. Probablemente ella haya dicho demasiado. No quiero influiros en vuestro uso del cristal del transgresor. Nadie debe manipularlo. Ni siquiera yo. Olvidad lo que he dicho. Pues quiero la prueba, amiga. Ciertamente. Entonces, ¿quién debería ser el objeto de mi ira, en vuestra opinión? Pues la... la que está... La pequeña Fae. Le pides a Sandra que someta una de sus pruebas especiales a Fae. Debo admitir que siento algo procedente de ella. Yo también tenía un corazón indomable como el suyo. Veremos si tiene algo más aparte de eso. Traedmela, pues. Poco después, llega Fae siguiendo las invocaciones. Los escribas. Creo que, si escucho detenidamente, puedo oír su llamada. También llamados salvajes como Fae, son parecidos a los nómadas como Hedwin en los ritos, pero se mueven entrecortadamente. No sé qué bueno, que necesitan el tiempo ese de carga y tal. Se parecen, pero no son iguales. El espectro de Sandra aparece y se suelta la máscara. Escuchad bien, niña. El lugar en el que os encontráis actualmente solo tiene una regla. Estáis bajo mis órdenes. ¡Guau! Muy bien. Lo haré. Cuánto entusiasmo e inocencia. Y ahora, silencio. Está claro que aún nos queda mucho por aprender sobre los ritos. Pero habéis aprendido algo, y me gustaría que lo demostrarais, sin ayuda de nadie, excepto la de vuestra lectora. Que así sea. ¿Estáis a disposición de ayudarme, señora? Señora. ¡Señorita! Pero qué pesada. ¡Uy! Contra un montón de tizos nos enfrentamos. ¡Uy! ¿Dónde te pescabas? ¿Tizo fake? ¡Uf! 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 ¡ 2, 1, no vas a llegarlo No vas a llegar Pero Salta en un huevo Y corre mucho Por eso me encanta el tizo, pero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga ya Venga ya, no te lo crees ni tú Odio el tiempo de carga Odio el tiempo de carga Que no, odio el tiempo de carga Ahí te quedas, vale, al fin Tengo que meter dos más Y encima me lo tiran Para no desaparecer Vale, vale, vale Corre, 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 corre Vale, 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 vale Una más Una más, una más Una más Vale, dos Uy, uy, vale Bien Bien Bien, un poco cagada por su parte Más que mis manos sean buenas Pero bueno, hemos ganado Hemos ganado, hemos ganado Bien, ¿qué tal lo he hecho? ¿Qué tal lo he hecho? Debo admitir que lo habéis hecho mejor De lo que esperaba, niña Habéis superado la prueba Así pues, creo que merecéis unas felicitaciones Vos y vuestra amada lectora Y ahora, adiós Bien, bien Tenemos, tenemos un amuleto más Tenemos un amuleto más Mmm, ¿acaso podía imaginar todo esto, señora? Porque espero que no ¡Guau! ¿Qué tenéis ahí? Por superar la prueba de Fae Ha recibido lo siguiente A Horka de Kailmer De nivel 20 es el talismán ¡Guau! Cuando Fae arroja su aura Puede rebotar contra los objetos Y superficies sólidas ¿Qué me estás con Diner? Uy, esto está chetadísimo O sea que La lanzas contra Y en vez Si, ¿puedo? ¿Puedo? No sé hablar La lanzas como la estábamos lanzando ahora Que por ejemplo Una parte quedaba cortada por un objeto Y solo un cachito pasaba Pues ahora El que toca contra los sólidos Supongo yo que rebotará Hacia otro lado, ¿no? Entonces tendremos una línea yendo así Y otra yendo para allá Y... Uff ¿Qué roto está esto? La banda hueca del traidor real Garantizó que las hermanas del arco Estaban dispuestas a llevar a cabo su misión Vale Fae, tú eres de los traidores Te quitamos ya esto Y te ponemos esto ¡Pum! El 20 ¡Pum! Vale Pues hacemos el rito, ¿no? Ah no Vocaciones Tienes un mal presagio Desde que habéis llegado A los rincones inexplorados De la laguna radiante Esa sensación se extiende A otros miembros del grupo A este caballero le corrué la ansiedad Pero si has sido tú el que ha dicho que veíamos por aquí Uff Estoy deseando que llegue mañana Decides centrarte en tus vocaciones Hasta que el carromato negro esté listo para continuar Uy, podemos hablar con alguien Contizo Observas a Tizo rebuscando en el carromato negro Como si quisiera encontrar algo Advierte tu presencia y corre para saludarte ¡Curchí! Tizo se alegra de que estés aquí Tan solo estaba recordando los viejos tiempos Sin embargo Reanuda su búsqueda inmediatamente Tizo busca algo Que un antiguo exiliado de los alas nocturnas le dio una vez Cada vez se siente más frustrado Porque no encuentra en ningún lugar el objeto que busca Casi no te das cuenta de la llegada de Juglar Solitario Me temo que ha desaparecido Tizo Lo siento mucho Lectora No es nada importante Tizo simplemente ha perdido algo de valor sentimental para él Era solo una venda de repuesto Afirma Exactamente como la que lleva en el cuerno Ay, que se la dio uno de los antiguos alas nocturnas Tizo Tizo ha vivido numerosas aventuras con los alas nocturnas ¿No es cierto, Tizo? Emite un graznido de aprobación Esos recuerdos siempre permanecerán con vos ¿Acaso no es eso lo que importa realmente? También lo confirma Entonces, os ruego que no sigáis preocupando al respecto Además, es un símbolo de un pasado distante Tizo se va y se sube a las vigas del techo Juglar Solitario observa cómo se marcha El objeto que busca no existe Lectora Tizo lo está buscando a partir de un recuerdo efímero de sus días con los antiguos alas nocturnas Al principio realizó los deberes habituales de los diablillos impulsores Pero muy pronto se distinguió de los demás No me sorprendió en absoluto Era muy especial Había establecido una estrecha relación con los otros miembros de los alas nocturnas Cuando se produjo el infortunio Y cayó el triunvirato Puede que Folfret os haya dado más detalles En cuanto a Tizo Creo que de algún modo Debe hacer las paces con las sombras de su pasado Quizá entonces cese su búsqueda Por supuesto No es necesario que os preocupéis por él Es muy fuerte y siempre servirá a los alas nocturnas fielmente Podríamos decir que ha nacido para ello Os ruego me disculpéis Lectora Juglar Solitario se disculpa cortésmente Y te deja para que reflexiones sobre lo que ha dicho Biografía actualizada de Tizo Anda, esta era su biografía Vale Signo Astral Torbant Nació el 13 de Quinta Luna Lo que sugiere que es estable y sereno Ah, claro Quinta Luna entonces es como si fuera mayo Es mes 5, ¿no? Entonces sí, podría ser Tauro Ah Vale, nació el 13 de Quinta Luna Lo que sugiere que es estable y sereno El signo Astral con frecuencia predice la disposición Ah, bueno, si en la parte de abajo De todos es lo mismo Y... Vale, se ha actualizado la biografía Y el signo Astral Pero esto Ah, sí que se ha actualizado Condenado por No corresponde Nació en el Bajo Reverso Y todavía no ha tenido oportunidad De incumplir las leyes de la Mancomunidad Motivo No corresponde Aunque no sea culpable de nada Señala que Cometería los crímenes más atroces Contra la cocina de la Mancomunidad Y años en el exilio No corresponde Tizo nació en el Bajo Reverso Aunque tal vez Desearía vivir en otro lugar Biografía Hay muchos diablillos en el Bajo Reverso Pero pocos como este Si es que hay alguno más De hecho Parece ser un descendiente Del diablillo más famoso de todos Tizo es más viejo de lo que parece Y al llevar muchos años Encargándose del carromato negro De los alas nocturnas Y viajando con este triunvirato Ha aprendido mucho sobre los ritos Sin embargo Cuando llegó la desgracia Desapareció Volvió a aparecer años después Después Habiéndose convertido En una pieza fundamental Del plan de Wolfred Con el propósito De servir de contacto Entre Wolfred Y una cierta banda de exiliados En los que confiaba Vale O sea ya tenemos Biografía de Tizo Y biografía De Ruki Por lo que Cualquiera de estos dos Puede abandonar En el rito de liberación Nos puede abandonar Vale Y de los demás Nada Perfecto Así que ya sabremos Que el siguiente será O en honor a Ruki O en honor a Tizo Vale Pues vamos a por el rito Ah no Uy que pesado con el rito Vamos a hacer esto Vamos a Tutelar a Jodariel Si Vamos a tutelar a Jodariel Tutela Muy bien Pues hay mucho que aprender Vuestros conocimientos de ese libro Son fundamentales para todos nosotros Jodariel y tú Dedicáis un tiempo a repasar Algunos aspectos específicos de los ritos Como las propiedades de Laura Adviertes que ha aprendido algo De vuestra sesión Vale Lección privada Más mil puntos Los escribas Integraron todo tipo De complejidades En esta prueba Y a ver si conseguimos Que uno llegue Hasta Hasta el nivel 5 Ni que sea Vamos a continuar Con nuestro viaje Trocotroc Hacia el cerro de gol Ay no he leído Bueno Que Uf Uf No se espera aquí Básicamente ¿Qué es esto? ¿Y por qué es tan adorable? Los maturales exuberantes De sus praderas De bajo reverso Aquí encontráis Un diablillo mensajero Que trae noticias Y rumores del otro lado Del otro lado De la mancomunidad Y hay diablillos Mensajeros Tú eres como la lechuza ¿Tienes de parte de Hedwin? ¡Noticias de Hedwin! Esta vez Las noticias Tratan sobre Hedwin A quien libraste En la cascada de Soliam Te enteras De que Hedwin Volvió sano Y salvo A la mancomunidad En donde lo visitaron Y le dieron la bienvenida Perdonando Todas sus transgresiones Pasadas La intención Era prepararlo Para una posición De liderazgo A su elección Ya fuera en el consejo O en la frontera De sangre Ambos puestos Igual de lucrativos Y secretos Sin embargo Se negó Y antes de que Los miembros del consejo Pudieran evitarlo Los abandonó Desde entonces Ha establecido contacto Con los agentes De Fulfred Y colabora con ellos De este modo Las filas de la revolución Se engrosan cada día Como suele suceder Con los mensajes Del diablillo La última parte del mensaje Fue transcrita Palabra por palabra De la boca De Hedwin Y dice así No os rindáis Os veré por aquí Le das las gracias Al diablillo mensajero Por transmitirte Esta información Tus compañeros No tardan en conversar Animadamente sobre el tema Las noticias de la liberación De Hedwin Nos llenan a ti Y a tus compañeros Exiliados De una renovada Determinación Más uno de esperanza Estamos neutros Que veníamos con el Handicap de manos Desfallecidas Ahora estamos Neutros Vale Desear suerte Hedwin Aun ya viéndonos Abandonados Sigues Sigues por aquí Animando el cotarro Hedwin Es que Eres un máquina Eres un grande Página revelada El cerro de gol Y las hazañas De los escribas Vamos a ver El vago mercado Amigos ¿Qué estáis haciendo De vuelta aquí? Lo cierto es que Aquí no se está tan mal Tengo algunos productos Excelentes A los que deberíais Echar un vistazo ¿Qué tienes for me? ¿Qué es esto? Promesa ardiente Tras enfocar La pira de los adversarios El portador Consigue una recompensa Hasta tres veces De más cinco monedas Un pagaré Una vez adeudado A un morador De las ciénagas Encantado Para resistir Las manipulaciones Y sin embargo Manipulado Y porción Queda más cuatro Y cuesta cincuenta Pues no te puedo pagar Tío No te puedo pagar Bueno sí Te voy a vender esto Porque no lo quiero Ya que estoy Te voy a vender este también Es que no los necesito Te voy a comprar esto Y en el fondo Vamos a vender El brazalete legendario Si es que solo Lo puedo utilizar El headwind Para que lo queremos Si el headwind Ya no va a estar Es que a no ser Que Yo que sé Que en el futuro Que en el futuro Volvamos a hacer Como un rito Entre todos Vale Me lo voy a guardar De momento Porque ya te he comprado El polvo estelar Pero es que Me voy a quedar sin Sin tal y jamanes En el fondo Mira te voy a vender este Tampoco lo quiero Y estos Me los guardo de momento Pero es que Bueno Habladles de nosotros A todos vuestros amigos Porque yo ya se lo he dicho A los míos Habéis escuchado Cangajitos Hay que decírselo A todos sus amigos Así que ya estáis compartiendo Este vídeo Con todos vuestros amigos Porque Ron Quiere que Que le conozcan Yo no lo he dicho Ha sido Ha sido Falcon Ron Ah Vale Vamos para dentro El carromato Algo que hacer Si Leer las páginas Reveladas Oh Que hemos revelado De De seguir la historia Perfecto Las hazañas De los escribas Narrado por Gol Colazanian El maestro general Dado que no deseo Que se me recuerde Como un fanfarrón Me abstendré De narrar En detalle Las proezas Que conseguimos Solo diré Que no fueron pocas Debéis saber Que solo gracias A nuestra combinación De ingenio Y fuerza Pudimos hacer frente A esta tierra salvaje Y los monstruos peligrosos Que en ella moraban Descubrí que todos los terrores De los que me habían hablado De niño en la cama Eran ciertamente reales Tan grandes eran Que no dejaban ver el cielo Tal era el mal Que vencimos Que sus vestigios Siguen brillando Bajo las estrellas Y al final Fueron las estrellas Las que nos guiaron Hacia nuestra auténtica misión Y hemos actualizado Este En claves celestiales El que no entiendo Es el número 2 Se supone que es Gastar soles En el Ah No es comprarlo Es gastar soles O sea Es comprar cosas Yo al Al ron Joder Pues no sé cuántas páginas Va a haber en este capítulo Pero si tengo que gastar soles Voy a tener que vender Los talismanes Y comprar El cerro de Gol Narrado por Luz Glorian Milventes El erudito El titán serpiente Gandorth Se convirtió En piedra Quebradiza No mucho después De su muerte De la que podéis Estar seguro Solo queda una cuenca Plana y elevada Que nos acerca A los cielos En el cubil Del caído Gandorth Las estrellas brillan Indicando que están Sobre tierra sagrada Colocamos los emblemas Metálicos Encendimos las velas Y estampamos Sobre las formaciones rocosas El emblema De nuestros viajes Por esta tierra Y luego Entonces Las propias estrellas Nos respondieron Brillando y cantando Con voces fuertes Y pristinas Entendimos su cadencia Y supimos Con la frecuencia Que debíamos regresar Vale No hay más páginas ¿No? Pues nada Pues a por el rito Nos da tiempo Hacer el rito Nos da tiempo Hacer el rito Creo que en cada capítulo Haré el moverme Hasta tal sitio Leer las páginas Y hacer el rito O sea cada capítulo Será un rito Porque si no Esto sí que se puede alargar mucho Sigamos cortando Trocito a trocito Cerro de Gol Un entorno que ya os es familiar Lo que os ayuda a realizar Los preparativos Con más rapidez que antes A pesar de eso Para cuando reúnes al grupo Las estrellas ya arden Con intensidad El rito contra los retraídos Comenzará pronto Preparaos Madame No debería ser Ningún problema Siempre sienta bien Estirar un poco Las alas Les desea suerte A todos Uno tras otro Pocas palabras más Se median Y juntos Observáis la armonía Celestial En calma y silencio Mientras aguardáis A los retraídos Y ahí van las estrellas Pam, 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 pam Escuchad ahora Oh exiliados De los alas nocturnas Los ocho escribas Os convocan A Cerro de Gol Vuestros adversarios En los ritos De esta noche Serán Los retraídos Extinguid ahora su pira Y la gloria Será vuestra Y ahora Preparaos La última vez Mancillasteis Vuestras llamas Eso hicisteis Una farsa Esta vez Todo por Islak Sea cual sea El resultado Y sea cual sea El coste Vuestros adversarios Están preparados Lectora Quien revisará Los ritos En vuestro favor Vale pues Alma Gélida Menos 20 Ahora vamos a empezar Espérate un momento Biografía de alineación De Udmild Revelada ¿Cómo? ¿Hemos revelado Su biografía? Ah que podemos ver Su bión La biografía De nuestros enemigos Esto no lo sabía Esto no lo sabía Buah pues habrá que Volver a enfrentarse A los acusadores Para ver al Lendel Madre mía Aunque no me salió Lo de que habíamos Descubierto su biografía Pero bueno Vale va con dos Diablillos Eso va a ser Toca cojones No lo siguiente Y ella Que también es Toca cojones ¿Qué tiene aquí? Al comenzar el rito La pila de los adversarios Sufre automáticamente Estos daños Ah vale O sea la mía No la suya Ok O sea ahora nosotros Tenemos menos 20 La esencia de un titán menor Que se convirtió en polvo Tan fría al tacto Que casi quema Vale Biografía Ah Mira tú Sabemos algo de Utmilte Utmilte El oráculo del destino Es una vieja bruja Con una insana obsesión Por Islak La monstruosidad Nacida en las estrellas Vale Es de raza bruja Criaturas serpenteantes Que moran en las ciénagas Conocidas por su brusquedad Terquedad Y sabiduría No podría decirse Si fue la mancomunidad La que toleró A las brujas De las ciénagas del sur O si fue al contrario Antecedentes Pirófila Las brujas De las ciénagas del sur Siempre han sido Muy aficionadas al fuego Al dejarla sobrar A su antojo Le proporcionaron A la mancomunidad Algunos de sus inventos Más provocadores Signo astral Es Capriast Nació el 16 De primera luna Lo que sugiere Que es ambicioso Pero también se frustra Con facilidad Delito Por paganismo Fue condenada Contaba relatos Estrafalarios Sobre lo oculto Hasta provocar Finalmente La ira De la mancomunidad Motivo Por locura Los registros Indican que actuaba De manera irracional Y se consideró Que era imposible Que recuperase la cordura Y lleva 52 años En el exilio Udmilde Udmilde ha sobrevivido Durante 52 años En el bajo reverso Hasta este momento Es una sentencia Para toda la vida Uder Y pensábamos Que era mucho 5 años Que llevaba El Hedwin 4 que llevaba El Ruki No procede Que llevaba El Tizo Porque lleva Toda la vida 52 que lleva Udmilde Biografía La mayoría De las brujas Tendían a vivir En comunidades Aisladas Pero Udmilde Siempre rechazó Descaradamente La doctrina Y los valores De la mancomunidad A raíz De sus estudios Sobre reactivos Inflamables Udmilde Fue obsesionándose Cada vez más Con las leyendas Sobre los ocho escribas Especialmente Con Islak Que creía Que solo Se había sumido En un prolongado letargo Y algún día Renacería Con una renovada hambre Que solo podría saciar Devorando el mundo Cuando los oficiales De la mancomunidad Aparecieron Para apresarla Por perturbar A la sociedad No dudó En acatar Sus órdenes Vale Esos dos diablillos Que llevan A lanzar el orbe A la pira Inflings más 4 Y lo mismo Pues hemos dicho Que elegíamos A Jodariel Pero no la vamos A poner la primera Porque vamos a ir Más lentos Que la carra cuca Vamos a poner A quien más Teníamos que poner No me acuerdo A Ruki Ruki también Tiene mucha inspiración Fae nada Tizo nada Sir Gilman nada Y Pamiza Vale Vamos a poner A Pamiza No Mierda 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 No puedo tirar Para atrás No Caray Jodariel No quiere Fuck Fuck Vale Puedo reiniciar Rito Ok Ok Puedo reiniciar Rito Uff Uff Que susto Me pensaba que no podía Que le he dado sin querer Porque Pamiza También tiene pocos puntos Pero Pero joder Es que si no No quiere No quiere participar Vale Pues vamos a ir con A Pamiza No la podemos utilizar A quien ponemos De primero Instancia Vamos a poner A Ruki Bien Vamos a poner A Tizo O a Sir Hillman Vamos a poner a Tizo Bien Y vamos a poner A Jodariel Y encima Nos damos Más 35 puntos ¿Te crees que me vas a quitar puntos? Pues yo me doy más Cuando queráis Escuchadnos Islak Otorgadnos Vuestro temible poder Venga Vamos para allá Ruki no me falles Máquina No me había enterado Que lo tenía No Que lo tenía Al igual No le he destrozado Derrota maléfica Uff 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 Sí Ahí está Ahí está Vale 80 Ok Your pyre Burns Brighter For the while The orb Is loose The orb Take it Ahí estamos Uff Estaba concentradísimo No sabía lo que iba a pasar Vale Ahí estamos Ese rookie Ese rookie Como mola Se merece una hora Escuchadnos Islak Que sea vuestra voluntad La que nos guíe Y acabe con estos Despreciables Infieles Ah Ah The foul witch Udmilda Would that she serve Tribes As faithfully As the monstrosity Which she adores Alas Si 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 Que eso me he dicho yo 18.000 veces Que nos ha matado A los tres Alas Ala Mira nada No tenía suficiente Aguante Vale Dos Si Si Ahí estás Que te crees Aquí en 10 puntos 10 puntos Vale Vale Perfecto Dos Uno Satito No Vale Mi mirada Tres Dos Uno No Rookie Rookie Sálvame esto Por favor Me va liada Ala 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 De que va De que va Pero eso 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 Es ilegal Vale Vale Ahí está Tizo, ahí está, Tizo, bien hecho, bien hecho, bien hecho Uff, ha sido intensito, eh, esto se está volviendo intenso Las llamas de su determinación fueron imposibles de sofocar Of course, of course, el rito terminado Y Slag saborea la derrota, suya, nuestra, no le importa, ya veréis Hay mucho que aprender de esta experiencia Vale, solo gasta 500 de inspiración, no los 1000, pero bueno, algo es algo Esto no son más que tonterías, hemos llegado muy lejos La fortuna no puede ser la única causa Vale, que tienes otra, ¿no? Maestría, ah, ya, podemos llegar a la última de todas Que era todos los adversarios expulsados por Chodariel tardan un 30% más de lo habitual en regresar Aquellos que se convertían en enemigos del emperador Moor Raramente se daban cuenta de ello hasta mucho más tarde Y ahí que vamos con la última maestría Vale, Ruki también gana bastante de su inspiración Tizo también, vale, 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 bueno, bien, 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 bien Hasta el próximo rito Pues ni tan mal, bien, 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 bien Después de ganar a los retraídos en una victoria ajustada, te encuentras de vuelta en el carromato Recuperándote de las pruebas de la noche anterior con tus compañeros Has sido ajustado que te cagas, he estado sufriendo Todos parecen bastante agotados, tú también lo estás Wolfred te aparta a un lado para hablar de los detalles del resultado del rito Descubres que tienes problemas para continuar Te invade el agotamiento por los recientes viajes En cualquier caso, cuidaos, mi niña Creo que a todos nos vendría bien un poco de reposo ahora Aunque las estrellas parecen tener otros planes ¿Vamos? ¿Sigues a... será le sigues fuera? Quizá el aire nocturno te haga bien Todos se estarán preguntando a dónde os llevarán a continuación las estrellas Las estrellas siguen brillando para ti Revelando varios caminos para continuar Vamos a buscar nuestro destino ¿Qué estrella brilla? Dime Pum, Triesta Chomuer Y... Ores Vale Pues... vamos a ir a Triesta, creo yo Contra los anarquistas Estos no eran... estos no eran muy fuertes Creo que los vencí bastante fácil Aquí Ores contra Esencia Y... Enjomuer contra quién Y Enjomuer contra el arbolito Contra la castidad Y siguen estando en este orden Uy, pero los disidentes están subiendo Pues por si acaso vamos a bajarles un poco los humos Vamos a por Triesta El equipo disidentes está liderado por el cánido Parker Zarpacenicienta Tus resultados con ellos son de 1 y 0 Vale Vamos para allá A por Triesta ¿Nos vamos a cascar con el viejo Parker de nuevo? ¿Verdad, hermana? Supongo que es bueno saberlo con tiempo Para practicar mi servilismo No Te tienes... te tienes que enfrentar a ello Comparte entonces lo que sabes sobre vuestro próximo ponente Ah, que nos van a ir contando cosas Parker Zarpacenicienta Un temperamental cánido cuya manada Los disidentes participan en los ritos en busca de emociones Más que de su libertad De vuelta al otro lado Parker nunca llegó a acostumbrarse a la cultura de la mancomunidad Él solía tener encontronazos con la ley por diversos actos de comportamiento inapropiado O vandalismo Él siempre prometió dedicarse a un oficio legal Y con el tiempo encontró su nicho Era un cazador de gran destreza Y los habitantes de la mancomunidad tenían un gran apetito Parker gozaba de la caza más que de nada en el mundo Y gastó sus ganancias en diversas actividades algo cuestionables En una tarde particularmente loca Atraparon a Parker haciendo sus necesidades sobre el pie de la estatua del archimagistrado Androveles IV Aquello provocó que le retirasen la ciudadanía El archimagistrado este que siempre aparece en todas partes El juez supremo que en el 617 después de los escribas Decretó que se prohibiese saber leer y escribir Como respuesta al descontento generalizado Aquellos que violen la ley de la mancomunidad Se enfrentarán a la sentencia del archimagistrado elegido En el bajo reverso Parece que llamó la atención de los disidentes Que deben haberse fijado en su velocidad, fiereza y temeridad Ahora es el mejor de ellos La reputación de Parker creció entre los cánidos exiliados en la región del valle de Jumuel En donde lo temen y él a su vez no teme tomar lo que le place No mucho después de que mandaran río abajo Ya estaba intentando sobrevivir y hacer un pacto con él Visto con perspectiva, digamos que no fue una buena idea Podía amargarme mucho la vida si se lo proponía De todas formas, será mejor que me vaya al catre No esperan unos cuantos días, muy largos Deseas a Ruki un sueño reparador Es demasiado tarde para emprender el vuelo Mañana continuaréis Y mañana con... Uy, página revelada y gente con la que hablar Pero bueno, eso ya, si acaso Mañana, como bien ha dicho Ruki Así que nada más, nada más Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Dadle un buen like si es así Dejar un comentario con vuestra opinión aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Y como siempre, no olvidéis Afilar esas pinzas ¡Gracias!